¿Cómo están amigos de Bluíntimo? Nuevamente les saluda Roberto Barreto. Seguimos con el ciclo de entrevistas con los jugadores que nos dieron el título más importante de la historia de Alianza Lima. Como ya hemos mencionado, el título del centenario que sucedió hace 20 años es el más trascendental de la historia de Alianza Lima. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Pepe Soto, a quien le vamos a dar en este momento la oportunidad. Ya justamente Pepe creo que por ahí tiene la foto del centenario y vamos a dar la oportunidad para que pueda saludar a los seguidores de Bluíntimo, todos hinchas de Alianza Lima. ¿Cómo estás Pepe? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente linda de Alianza. La verdad que recordando el título del centenario, ya pasaron 20 años justo, estábamos hablando ahí con los compañeros de ese equipo. Qué rápido pasa el tiempo, pero la verdad que feliz de haber logrado un objetivo. Sí, justo creo que Jerry Quintero me había comentado que se ha creado hasta un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, hablando con Gustavo Roberano, tenemos tantos grupos de WhatsApp y no teníamos el centenario, así que lo creamos y ahí estamos recordando todos los momentos lindos y los momentos difíciles también que nos tocó pasar ese año. Sí, justo cuando hablas de recordar, a mí se me ocurre preguntarte, ¿cuál es la primera imagen que tú recuerdas de cuando alguien te menciona el título del centenario? ¿Qué es lo primero que llega a tu mente? El último penal de Guadalir, no va el título. Claro. El festejo, todos arrodillados. Lo difícil que fue para el partido de ida en Matute, donde creo que la gente fue al estadio y empujó para que nosotros podamos dar el 110% más, porque estábamos perdiendo, salimos en segundo tiempo, la gente no la verdad que el marco de público, el marco de gente que asistió ese día, más toda la gente que veía por televisión creo que empujaron para que nosotros podamos voltear el partido Claro, y justamente hablando vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en la antesala del partido de vuelta también recordando investigando un poco los diarios vi que tú venías lesionado tenías un problema creo en una de las rodillas acá lo he apuntado por acá, la rodilla derecha Sí, tuve una justo en la última jugada una de las últimas porque después de ahí creo que viene el gol y lo pulsaron a Kumapa justo me da porque yo estaba girando al lado de Oriente y me da, ahí como que se me trabó un poco la rodilla y es cierto, yo no hice nada los demás días solamente entrené el 25 nosotros viajamos a Cusco 26 entrené el 25 porque estaba con dolor pero yo definitivamente no me iba a perder el partido yo lo iba a jugar de todas maneras con dolor, sin dolor al final jugué el doctor me infiltró y este pude jugar ese partido 120 minutos, ¿ah? o sea, ni siquiera medio tiempo 120 minutos y al final quedamos con nueve hombres por la expulsión de Loco Villuz y de Chicho quedamos con nueve hombres en el suplementario que este uno se da cuenta cómo van sucediendo las cosas y hay una jugada que el Colorado Zapata se va solo frente a Gustavo lo verano y falla el gol en esa época había gol de oro claro y después yo dije acá acá soy campeón este porque Colorado Zapata no fallaba esas oportunidades y el viejo tuvo la verdad monumental espectacular y dije algo bueno va a venir en los penales aguantemos un poquito más que algo bueno va a venir sí justamente voy a aprovechar para compartir mi pantalla para que hablemos justamente sobre imágenes ok voy a en breve voy a compartir para que podamos conversar mientras vamos a ver la tanda de tanda de penales un segundo por favor me podrías confirmar si ya logras ver mi pantalla por favor sí sí la veo sí la veo ok vamos sí vamos nuevamente a ver el penal que tú anotas nadie te podía quitar digamos el primer disparo ¿no Pepe? no la verdad que sí yo fui el primero que decidí voy a patear el segundo creo que fue el Pato que dijo que iba a patear tercero Roger el cuarto se estaba peleando Gualdir con con Holsen con Holsen pero sí yo decidí primero ¿no? yo ahí el primero era el penal que tenían que darle la confianza este yo ya me fui preparando como te digo en esa jugada del colorado Zapata con Gustavo yo me fui preparando este para qué lado patear Mourinho ya me conocía porque habíamos entrenado juntos en Alianza ya conocía más o menos el lado patear entonces decidí por el otro lado el punto penal estaba barroso pero la verdad que este fui con mucha confianza y con mucha seguridad que iba a ser el gol y tú sabes que el primer el primer gol es este el primer penal es más difícil porque si lo haces el equipo como que agarra confianza nosotros empezamos pateando porque ganamos el sorteo justo hablaba yo con Gustavo y le digo si gano el sorteo voy a escoger patear mejor que sí que no había ningún problema este porque tú pateando primero le das este le pones mucha presión siempre y cuando vayas anotando al equipo rival y así sucedió hasta el último claro y ahora vamos a ver el turno de Quinteros él me comentó justamente de que bueno cuando mete el gol Cienciano creo que Rodríguez anota claro le dijiste un par de cositas ¿no? un par de cositas no le dije de todo claro porque él pierde la pelota y nos hacen el gol creo faltando siete minutos nosotros habíamos hecho un trabajo defensivo bastante bueno porque puede que acaba el partido este la primera final y uno gana tres dos relincha alianza este pasó que veníamos con las manos vacías había mucha gente había gente que confió en nosotros gente que fue al Cusco había mucha gente que confiaba nosotros podíamos sacar unos resultados pero había mucha gente tampoco que no sé si tenían confianza pero el partido el partido va a ser bien complicado ya que nosotros este perdamos por más de dos goles estaba en la seguridad de todos los hinchas esenciales al final creo que nosotros hicimos un partido inteligente un partido donde todos corrieron un partido donde teníamos el hambre de gloria como yo lo dije antes de empezar el el partido en la charla previa hacemos siempre las arengas teníamos que quedar en la historia del club éramos era la primera final de dos clubes peruanos que cumplían 100 años nunca ningún equipo en su centenario en el mundo había campeonado y nosotros fuimos los primeros nosotros quedamos en la historia porque después ha campeonado ha campeonado Pachuca ha campeonado Medlar ha campeonado varios equipos en el año de centenario nosotros fuimos los primeros fuimos los pioneros entonces quedamos en la historia de alianza porque tú vas al club y ves la historia o el campeón de los seis años y está la foto en nosotros entonces teníamos que jugarnos teníamos que entregarnos por esta camiseta y la verdad que al final todos los jugadores fuimos se comprometieron y al final logramos un lindo campeonato la verdad que este año sufrimos un montón de situaciones tuvimos muchas alegrías pero al final logramos el campeonato que era lo más importante del 2001 claro y buscaron el campeonato lo lograron pese a las peripecias incluso a un tema del salario me parece que tenían unos inconvenientes de pago y les pagaron creo que justo para el partido o sea cerca del partido pero en ese momento yo entiendo que los jugadores de alianza estaban enfocados en esto de campeonar en el centenario bueno la segunda etapa la primera etapa el equipo estuvo bastante bien la primera etapa del torneo en la apertura con Pablo Autori estuvimos bastante bien el problema vino después hubieron los temas económicos juntaron un montón de cosas el equipo empató empatamos muchos partidos estamos muy relegados de la tabla pero ahí existía la posibilidad que si campeonadas en la apertura podían jugar la final nos dijeron que nos iban a pagar el 24 de diciembre y ellos pensaron que la final era antes del 24 y para la suerte nuestra y de nuestra familia con nosotros vivimos esto la final se se pudo jugar hasta el 26 nos tuvieron que pagar pero creo que no hubo mucho diálogo con los directivos la verdad que en los directivos de esa época hubo mucho diálogo sino que la situación que en ese momento vía alianza era muy complicada muy difícil pero al final nos terminaron cumpliendo así es mira ahora vamos a reproducir bueno el penal de Holce si viene el de cuál es el que viene déjame ver sí de Holce lo que pasa es que claro claro Holce y Gualdir estaban peleando por quien cerraba la serie y nosotros éramos cinco los que te nombré o sea era primero el primero estaba yo porque ahí no decidió este Profe Raez ahí decidimos nosotros quién se sentía bien el segundo era el paso Quintero Roger Serrano se peleaban el cuarto el quinto a Gualdir y el loco Holce al final yo le digo a Holce tiene que cerrar Gualdir y así fue yo justo porque yo veo los penales después de el partido ya en el hotel con euforia vi los penales y yo estaba con Percy Suazo abrazado con Percy yo no estaba mirando y él me narraba narrando todo lo que iba pasando y cuando le toca al loco Holce yo le digo la va a fallar porque lo veo muy ansioso lo he visto muy ansioso la va a fallar y justo el loco que no cambia nunca cambió y chocó en el palo y ahí después va la posibilidad de el colorado Zapata creo que el último el viejo por roberano lo agarra el cuarto perdón ahí donde después Gualdir deja acá ya lo vi con mucha seguridad Gualdir como le digo yo Gualdir y siempre se lo he dicho este nunca te vi correr tanto en la altura como ese partido la verdad lo que se bajó Gualdir arriba fue impresionante porque en un momento que se quedó solo estuvo primero Roberto Farfán estuvo con él pero después este se quedó solo con el loco Holce y nos quedamos con nueve ahí ahí éramos los cinco Gustavo Roberano seis creo que quedó en la cancha Walter Reyes Grotto Roberano Juan ocho el chino era Kaki nueve eran los nueve que quedamos en la cancha y después de ahí después del quinto penal o sea era Grotto que pegaba cerraba los ojos le iba a pegar con fuerza los demás no pateaban Walter no pateaba no pateaba al chino a Roberano y estaba el viejo a Roberano pero ya estaba para nosotros o sea cuando estaba para nosotros la verdad que uno tenía mucha seguridad mucha confianza en ese momento estaba para nosotros como este título del 2021 que bueno más adelante vamos a conversar un poco sobre el título que se han conseguido este año pero veamos la imagen del penal de Gualdir un predestinado tú ya lo estabas mencionando Gualdir con un gran plantel nos da también el título del 97 y luego esto el título del centenario del centenario la primera clasificación la clasificación a Copa Libertadores después de muchos años porque a Gualdir ya estaba estaba escrito lo que iba a hacer en esa final Gualdir iba a cerrar y la verdad este compartía habitación con Gualdir y estábamos muy tranquilos pero muy tranquilos esa tranquilidad se la transmitimos al plantel porque nosotros tú sabes que somos hinchos a muerte había gente bien identificada con Alianza identificada con con la institución todos o sea tú veías la cara de cada uno ese hambre de gloria ese deseo de ganar el torneo de quedar en la historia veías a Rafa Gallardo pues que te hablaba que te motivaba Coya Paricio que fue Forzay estaba la rana Huertas o sea todo el ambiente era lindo o sea nos preparamos para jugar esa final uno se prepara para jugar la final y al final hay que ganarlas tal cual dime con quién te abrazaste o con quiénes te abrazas al instante de que Gualdir anota todos corrieron todos salieron corriendo yo me quedé me quedé ahí con Percy Suazo porque Percy lo que pasa es que yo llegué en una situación complicada una situación difícil porque a mí me operan de la rodilla en el año 2000 en México a mí me contratan en el quirófano entonces Percy yo le dije a Percy el día de la presentación yo tengo que salir caminando yo no puedo salir en muletas yo tengo que salir caminando y salí caminando yo me abrazo con Percy lo primero que hace me quitó la camiseta porque si tú me ves en el festejo yo no tenía camiseta claro fue Percy el que se llevó mi camiseta pero bien merecido porque la verdad que Percy es una persona que Percy Suazo es una persona que quiero mucho que quiero mucho que tengo mucho cariño porque me dio una situación complicada gente no sabe que yo estuve haciendo terapia el 24 el 25 de diciembre del año 2000 estuve el 31 estuve el primero porque yo quería yo quería hacer bien las cosas llegar bien que era el año más importante del club campeón de centenario no sé si quizás sea el campeonato más importante porque todos los campeonatos que uno gana son importantes pero este por la magnitud del centenario por ahí este por el centenario del club ahí lo renoman más pero creo que todos los campeonatos son importantes claro alianza o sea una institución cumple 100 años solamente un día o solamente un año y hasta que pase el bicentenario esto sale que tiene que pasar quedaste en la historia y así lo sentimos de hecho por eso también es este especial ¿no? mira voy a mostrarte una imagen que no es del centenario pero es de una tanda de penales la logras ver ¿verdad? ah sí claro es igualito yo estaba en la final el 2001 pero arrodillado este fue la 2003 2004 perdón 2004 con cristal yo estaba mirando al arco sur porque la tanda de penales fue al arco norte esa imagen vale oro la verdad es para para ponerla en cuadro todo de hecho yo la tengo de portada de Facebook como una imagen en Facebook porque ahora me la pasa porque no la tengo pero si la habías visto de hecho si la habías visto si la habías visto y ya para regresar un poquito para el tema del centenario de todas maneras consultarte ¿qué significa para ti justamente ser parte de lo hemos dicho ¿no? de todas maneras el título más importante de la historia de Alianza o el título o este título tan trascendental ¿no? porque fue justamente cuando se cumplieron los 100 años ¿qué significa para ti haber campeonado y siendo el campeonato? bueno primero que un sueño cumplido porque yo desde muy chico o sea yo nací en Jesús María me crié en Matute al frente de la tribuna sur tenía el sueño de jugar por Alianza lo cumplí y el segundo sueño era salir campeón lo cumplí en los 31 años en el año del centenario el año más importante del club o sea es un sueño un sueño del niño un sueño de adolescente un sueño de todos que hay mucha gente que quiere entrar en Alianza quiere salir campeón y son los que como he dicho siempre los privilegiados que fue un privilegio formar parte de ese equipo formar parte del centenario porque yo estaba en México la verdad que yo estoy muy agradecido y agradezco a la directiva en ese momento confío en mí sabiendo que cuando yo venía de una operación complicada me contratan arriesgando ellos porque uno no sabía cómo iba a quedar de la operación me contratan saliendo de la sala de operaciones y me dicen que iba a ser el técnico y el primero que me llama fue el técnico que fue Pablo Doctor y que me quería dentro del equipo yo o sea tenía dos días de operado me llamó Pablo que no me preocupara tranquilo que haga la rehabilitación que no me prometía que iba a ser titular tampoco le exigí ser titular pero que me iba a dar íntegro para salir adelante y al final creo que con Pablo hicimos una gran relación hasta el día de hoy y la verdad que salir campeón y quedar en la historia es lo máximo que nos ha podido pasar y siendo hincha del club más aún todavía porque ahora tus hijos van al estadio y lo primero que ven es la foto del centenario a veces mi hija inocente papá ¿cuántos años tienen que pasar nuevamente para que esa foto desaparezca? y luego Dios quiera hay otra foto y día campeón del bicentenario de Alianza y bueno pero se logró el título del bicentenario del Perú ¿no? este año te vi en sur te vi en sur Pepe las dos veces o sea en el partido de ida y el partido de vuelta ante Cristal de hecho te quería jalar para una foto pero era un poco imposible ¿no? por tanta gente que había pero de ahí Pepe tú sí eres bastante hincha o sea sé que sé que lo has demostrado sé que estoy diciendo un poco lo obvio ¿no? pero siempre he estado ahí ¿no? y no podías faltar estas dos finales ¿no? sí porque la verdad que la gente volvía al estadio este después de mucho tiempo después de todo esto que nos ha pasado con la pandemia con todo esto volvíamos al estadio volvíamos a ver al equipo quien no es hincha volvíamos a ver este dos instituciones que habían hecho bien las cosas la verdad que uno no se podía perder este partido como yo hablaba con una gente de los hinchas con los navarros conseguir una entrada eran los juegos de hambre claro tenías que estar con tres cuatro computadoras para conseguir este yo tenía una entrada a Occidente este mi hija me decía papá yo quiero ir al estadio yo quiero ir al estadio fue su cumpleaños la primera final del 21 de noviembre este mi otra hija también quería ir este mi hermano Jorge le dio las entradas y yo la verdad yo fui al estadio porque no tenía entrada me apareció un código me metí a sur claro y la gente decía vas a venir a sur quien es malo que vaya a sur quien es malo yo me crié ahí en la tribuna fui a sur los dos finales y la verdad que gozamos al final a ver el estadio cantando el gallo negro cantando la sanción de alianza no impresionante esas son sensaciones y como le decía yo a mis amigos tenemos muchos años y que son muchas alianzas que están en sur yo le decía mi campeón alianza en el año 78 muchos años en la tribuna sur y ahora en los 51 tengo una sensación que quizás otros futbolistas no la quieren vivir claro la verdad que es una sensación linda abrazarte con la gente ver a la gente llorar ver a la gente sufrir o sea eso no tiene nombre por eso somos los mejores respecto a al plantel de 2001 me dijeron que habían contactado a Grotto que hace tiempo creo que no sabían nada de él han podido contactar a la mayoría si estamos con Grotto con Edu con Marco nos vemos con Marco Flores con el Pato ahora estamos atrás de 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 Roger de Roberto el loco Holsen de Roberto Farfá de Chicho que nos hablamos tenemos varios grupos y la verdad que ellos están nos dicen hace tiempo que tenían que haber formado este grupo o sea tantos años han pasado y recién nos hemos podido hablar por whatsapp anteriormente he estado hablando yo con Cristiano por facebook con Edu lo vi cuando fui a Brasil que no lo veo esa paliña después hemos estado ahí con Gustavo que es como mi hermano con Gustavo Robertano estamos este siempre hablándonos hemos sido rivales este dirigiendo con el loco Holsen igual pero ahí estamos con el gordo Chuliza nos vemos a cada rato con el Pato cada rato o sea nos estamos juntando la verdad que hemos formado un grupo y estamos ahí con expectativa y recordando todo lo que nos pasó ese año si si y mira regresando sobre quería hablar un poquito sobre las camisetas me dijiste de que se llevaron la camiseta de ese partido pero tú eres uno de los jugadores que colecciona más más indumentarias ¿qué camisetas de repente de Alianza Lima tienes y que significan bastante para ti obviamente la del campeonato pero otras también no todas las alianzas son las que debuté en el año 93 94 las alternas las moradas tengo ahí mi conexión mis hijas son las encargadas de colgarlas porque las tenía en una maleta pues las he ido sacando de a poco enseñándole y la verdad que cada camiseta te trae recuerdo cada partido cada campeonato perdimos una final traemos muchos recuerdos pero todas las camisetas de Alianza que tengo uso de razón son lindas así que las alternativas todo así que trato de coleccionar todo ¿te gusta alguna por de repente el diseño? no la verdad que me gustan todas esta alianza es la más linda del mundo como tiene que ser Pepe ¿algún mensaje para el hincha ya para culminar la entrevista el hincha que va a escuchar y va a ver esta conversación el día 26 de diciembre que se cumplen los 20 años del título del centenario? y que la gente o sea que recuerde cómo fue ese campeonato pasamos un montón de esos sabores pasamos muchas cosas pero al final se logró yo creo que a partir de ahí la gente porque venías el último campeonato era en el 97 claro no volviste a campeonato hasta el 2001 entonces ya la gente de ahí esta generación empezó a querer un poco más en sí mismo nosotros vemos el campeonato del 2002 porque diferentes factores pero el equipo ahí fue gustándole dando nos fue gustando dar las vueltas olímpicas y decirle a la gente la verdad que tiene que acostumbrarse es un equipo grande es lindo ver la alianza dar una vuelta olímpica la verdad que ese campeonato ese campeonato como digo todos los campeonatos son más importantes pero este es el campeonato del centenario la gente tiene que sentirse orgulloso porque fuimos el primer campeón en el año de su centenario tal cual Pepe mira vamos a culminar la entrevista bueno no sin antes agradecer a los que nos van a oír y nos van a ver y escuchar vamos a culminar la entrevista con Arriba Alianza así siempre terminamos en el blog los dos vamos a decir Arriba Alianza en cuenta de tres te parece ok uno dos tres Arriba Alianza Arriba Alianza gracias Pepe gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!